Para poder registrar una serie que vamos a ejecutar con el encoder de ChronoJump, lo primero que debemos hacer es, dentro de ChronoJump, irnos al modo codificador y seleccionar el modo gravitatorio, y en este caso vamos a trabajar con un encoder lineal en contra de la gravedad, y una vez aquí, como esta es la primera vez que utilizamos el dispositivo en este ordenador, pues ahora como cosa excepcional vamos a darle aquí al botón dispositivo y vamos a configurar qué tipo de dispositivo es este con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a seleccionar aquí el codificador y esto ya lo va a recordar el ordenador y no deberemos volver a hacerlo nunca más. Bien, lo siguiente que podemos configurar sería el ejercicio, el tipo de ejercicio que vamos a ejecutar. En nuestro caso queremos ejecutar un squat o medio squat y deberíamos seleccionarlo aquí, ya lo tenemos seleccionado, pero vemos que aquí hay una serie de ejercicios predeterminados. Nos vamos a quedar con este con el squat. Es importante seleccionar bien el ejercicio que vamos a ejecutar, sobre todo por este parámetro de aquí. Si os habéis fijado, cuando le damos a editar el ejercicio, aquí hay este parámetro de aquí que dice que el peso corporal desplazado es el 100% de la masa corporal. Esto es importante a la hora de calcular toda la mecánica del ejercicio. Fuerzas, potencias, trabajo... Bien, teniendo configurado ya el ejercicio que vamos a hacer, vamos a dejar estos dos parámetros, el de fase y lateralidad, tal y como están, porque vamos a hacer un análisis simple. Vamos a ver solo la fase concéntrica y vamos a trabajar de manera bilateral con las dos piernas y seguidamente vamos a configurar cuál es la carga extra que vamos a poner al sujeto. En nuestro caso, como vamos a hacer un test de cargas por el SIMAS y en este caso vamos a empezar con 40 kilos, vamos a poner aquí, vamos a añadir aquí de 10 en 10 hasta llegar a 40. Fijaros que aquí en el total se añade la masa del sujeto más la masa que hemos puesto aquí. En este caso, este sujeto pesaba 75 kilos, por tanto 75, 40, 115. Bien, otro parámetro importante que también debemos configurar es cómo está dispuesto el encoder. Bien, si hacemos clic aquí veremos que el encoder por defecto está puesto en esta configuración más básica que es el encoder en el suelo atado a la barra de pesas, pero aquí hay muchas otras configuraciones que da para un vídeo entero que en un futuro posiblemente expliquemos más detalladamente. Bien, en nuestro caso nos aseguramos que esté en la opción 1 y ya podemos cerrar aquí. Bien, si cerramos aquí, la siguiente cosa que puede ser interesante de configurar sería el feedback. Si le damos aquí al botón de la campanita veremos que tenemos varias opciones. Las más interesantes seguramente es esta de aquí, la variable principal que nos dice que expresan las barras que van a aparecer en cada una de las repeticiones. Bien, en este caso vamos a utilizar la potencia media, desde que somos bastante defensores de la variable de la potencia y vamos a discriminar si una repetición es buena, regular o mala según este parámetro de aquí. Es decir, si nosotros vamos a considerar que si la potencia está en el 90% o el 100% de la mejor repetición que hayamos hecho en esta serie, vamos a considerar que es una repetición muy buena. Si la potencia está entre el 90% y el 70% será regular, es decir, que la va a pintar de color azul. La muy buena la pinta de color verde, no lo he dicho antes. Y si la potencia está entre el 70% y el 0% de la potencia que se ha desarrollado en la mejor repetición, la vamos a pintar de rojo. Bien, pues habiendo configurado esto, ya podemos hacer aquí cerrar y ya podríamos pasar al registro de alguna de las series. Y para hacer esto, nos vamos a ir ya al campo donde Joan nos va a demostrar cómo hacer la ejecución correcta de una de un medio squat. Es muy habitual que durante el registro de datos en Chrono Jam nos olvidemos de configurar alguno de los parámetros necesarios. Bien, esto no supone ningún problema insalvable porque todos los datos que capturamos se pueden editar y recalcular. En nuestro caso, supongamos que habiendo hecho un test de cargas progresivas con 65, 85, bueno, todas estas cargas que tenemos aquí, nos habíamos olvidado de poner que en esta serie de aquí, la primera, esto era un ejercicio de sentadilla o squat y nos habíamos olvidado de cambiarlo y como por defecto estaba en PressBanca, pues se ha quedado así. Bien, esto no es ningún problema. Si hacemos aquí en cargar la serie, podemos ir a configurar el ejercicio y simplemente cargarlo y poner el ejercicio que toca y ya podemos hacer aquí cerrar y recalcular. Fijaros que se han movido, o sea, que han aumentado la potencia. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hemos cambiado a un ejercicio de sentadilla, Chrono Jam ya sabe que tiene que añadir el peso corporal, con lo cual a la misma velocidad ha movido mucha más masa y esto implica también mucha más potencia. Bien, así como hemos cambiado el tipo de ejercicio, podremos cambiar cualquiera de los parámetros que tengamos aquí. Si nos hubiéramos equivocado con la carga, por ejemplo, imaginemos que en vez de 65 kilos teníamos pues 70 kilos. Bien, si hacemos aquí en cerrar y recalcular, vemos otra vez que nos vuelve a cambiar las potencias desarrolladas. Bien, como podéis ver aquí no hay ningún problema para editar cualquiera de los parámetros asociados a una repetición. En este caso voy a dejarlo otra vez en 65 kilos y vamos a dejarlo aquí otra vez. Una de las herramientas más poderosas que ofrece trabajar con encodes lineales y Chrono Jam es el perfil de poder realizar perfiles de potencia carga. Un perfil de potencia carga nos permite ajustar muy bien la carga con la que entrenar y de este modo también optimizar mucho el tiempo de entrenamiento. Bien, para poder hacer el perfil de potencia carga lo que deberemos hacer es un test de cargas progresivas como ya hemos hecho anteriormente y a partir de aquí hacer el análisis de este test. Bien, nosotros supondremos que en esta sesión para el sujeto Carmelo, hemos visto aquí, hicimos un test de mediosquad con cargas progresivas. Aquí lo vemos. Bien, pues en este caso iremos a analizar y lo que vamos a analizar no es la serie actual, sino que lo que queremos es ver cómo las series van evolucionando en función de la carga que ponemos. Por tanto, vamos a hacer aquí un análisis de la sesión actual. Bien, una vez hemos hecho clic aquí vemos que nos aparecen estas opciones aquí y podemos escoger qué ejercicios de esta sesión evaluar. En este caso, como solo tenemos el escuad o sentadilla, seleccionamos aquí y también podemos seleccionar de todas las repeticiones que hemos guardado, cuál es utilizar para el análisis. En este caso vamos a utilizarla a todas. Bien, una vez aquí vamos a hacer clic en este icono de aquí, que es cruzar variables, y vamos a hacer el test de potencia carga, que ya es el que viene por defecto. Si le damos aquí a analizar, y yo me hago más pequeño, vemos aquí el gráfico que nos indica que con esta carga de aquí, con 65 kilos, hemos conseguido esta potencia de aquí. Con esta carga de aquí, hemos conseguido esta de aquí. Y vemos así que al aumentar la carga, hasta cierto punto la potencia va creciendo, pero llega un momento que esta potencia ya decrece. Con lo cual ya vemos que hay en algún momento que vamos a hacer una potencia que será la máxima en función de nuestra carga, que es esta potencia máxima, que depende de esta carga óptima para conseguir esta potencia máxima. Bien, pues este parámetro, este valor de aquí, que nos da esta carga, nos indica un poco dónde está el límite cuando nosotros queremos trabajar a fuerza o más a velocidad. Pues esta línea de aquí nos da una referencia de si estamos trabajando a la derecha de esta línea, es decir, a más carga de la óptima, lo que estaremos trabajando incidiendo más en la fuerza. Mientras que si estamos trabajando a la izquierda de esta línea, estamos trabajando más la velocidad. Con lo cual tenemos un parámetro muy objetivo para decidir qué es lo que estamos trabajando y en qué proporción también en cada momento.